Génesis 6, 1, 4. Los nefilín son descritos como el resultado de una unión antinatural entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos seres eran conocidos por ser poderosos y renombrados en la antigüedad. La naturaleza exacta de los hijos de Dios es objeto de debate. Algunas interpretaciones sugieren que eran ángeles caídos, mientras que otras proponen que eran descendientes de la línea de Zed. Libros deuterocanónicos, los nefilín también son mencionados indirectamente en Judit 16, 6, Eclesiástico 16, 7, Baruch 3, 26-28 y Sabiduría 14, 6. Estas referencias sugieren una continuidad en la tradición sobre estos seres misteriosos en textos posteriores. Números 13-33, durante el espionaje de la tierra de Canaán, los espías hebreos informan haber visto a los anaquín, a quienes describen como descendientes de los nefilín. Este informe causó pánico entre los israelitas debido a la gran altura y fortaleza de estos habitantes. Interpretaciones Ángeles caídos, una interpretación común es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas, dando lugar a los nefilín. Línea de Zed, otra interpretación sugiere que los hijos de Dios eran descendientes piadosos de Zed, el tercer hijo de Adán y Eva, mientras que las hijas de los hombres eran descendientes de Caín, el primer hijo de Adán y Eva, conocido por su maldad. Hombres de gran altura, en Números 13-33, el término podría referirse simplemente a hombres de gran estatura y fuerza, sin conexión directa con los seres mencionados en Génesis. Fuentes extrabíblicas y apócrifas Libro de Enoch, en la literatura apócrifa, especialmente en el libro de Enoch, se expande considerablemente la narrativa de los nefilín. El libro de Enoch describe como los vigilantes, ángeles caídos, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando una raza de gigantes y malvados. Este texto influyó significativamente en las tradiciones judías y cristianas tempranas sobre los nefilín. El libro de los jubileos, otro texto apócrifo que menciona a los nefilín es el libro de los jubileos. Este libro reitera la idea de que los nefilín eran producto de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, y destaca su destrucción debido a su maldad. Interpretaciones y perspectivas modernas Perspectiva literaria Algunos estudiosos modernos interpretan los relatos de los nefilín como mitos etiológicos que intentan explicar la existencia de una raza de gigantes en la antigüedad. Estos relatos podrían haberse basado en memorias culturales de pueblos antiguos que los israelitas encontraron. Perspectiva histórica Otros estudiosos sugieren que los relatos de los nefilín podrían reflejar recuerdos distorsionados de pueblos antiguos que eran notablemente más altos o más poderosos que los israelitas. Interpretaciones en la teología judía y cristiana Judaísmo En el judaísmo, la interpretación de los nefilín ha variado. Algunos rabinos antiguos y medievales, como Razi, interpretaron a los hijos de Dios como nobles o jueces humanos, mientras que otros, como el Targún Pseudo-Jonathan, los identificaron con ángeles caídos. Cristianismo En la teología cristiana, la interpretación de los nefilín también ha variado. Algunos padres de la iglesia, como San Agustín, siguieron la interpretación de que los hijos de Dios eran descendientes de Zed. Sin embargo, otros, como los autores del libro de Enoch, los identificaron con ángeles caídos. Conexiones culturales y comparativas Mitología mesopotámica Existen similitudes entre los relatos de los nefilín y las figuras de gigantes y héroes en la mitología mesopotámica, como los Apkayu, seres semidivinos asociados con la sabiduría y la protección. Gigantes en otras culturas La idea de una raza de gigantes también aparece en muchas otras culturas antiguas, como los titanes en la mitología griega, los Jotun en la mitología nórdica, y los gigantes en las leyendas celtas. Investigación arqueológica y antropológica Aunque no hay evidencia arqueológica directa de la existencia de los nefilín, algunos investigadores han sugerido que los relatos de gigantes en la Biblia y otras literaturas podrían estar basados en hallazgos de esqueletos humanos inusualmente grandes o en recuerdos colectivos de poblaciones que eran, significativamente más altas que otras. Estas diversas fuentes y perspectivas ofrecen un panorama amplio y complejo sobre los nefilín, destacando tanto su importancia en las tradiciones religiosas como su impacto en la imaginación cultural a lo largo de los siglos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.